Véname Padre, aquí estoy, envíame a mí, te entrego mi vida Señor, haz lo que tengas que hacer Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a toda criatura Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a toda criatura Oiga lo que dice, pero a aquellos que lo rechacen en el último día Condenado será a su nombre Vamos, de la libertad, de la presencia, de Dios Muévate de Señor, aquí es tu Dios, aquí estoy Señor Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a toda criatura Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a toda criatura Pero hay Y a aquellos que lo rechacen en el último día Condenado será Pero hay Y a aquellos que lo rechacen en el último día Condenado será Y a aquellos que lo rechacen en el último día En los negocios de mi rey Me golpean así a prestar Donde quiera que lo voy El dominio siempre va En los negocios de mi rey Me golpean así a prestar En los negocios de mi rey Donde quiera que lo voy El dominio siempre va Cuando se volvió Cuando se volvió El sol Me leen gracias a mi Salvador Por la vida que nos ha pescado Demos gracias al Salvador Demos gracias al Salvador Cuando se oculte el sol Demos gracias al Salvador Por el día que nos ha pescado Por el día que nos ha pescado Por el día que nos ha pescado Demos gracias al Salvador Y algún momento Y a nadie que nos ha pescado A un hombre de poder 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 Muérdeme más que el viento Solor y amor del mar Y si nunca termina tu amor En el que me dejo confiar Fuente más que el viento Solor y amor del mar Y nunca termina tu amor En el vuelo yo confiar En esa roca me esconderé Bajo su sombra yo moraré En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Bajo su sombra yo moraré Bajo su sombra yo moraré Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo quiero más que el viento Yo quiero más que el viento En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Eso, 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 eso Lo que la iglesia no canta En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé De la roca me esconderé Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Vamos todos a la vara, Jehová Con banderas y la amación Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Se mueve, se mueve, que fue el poder de Dios Yo quiero sentir el gozo, el recibir y tu santo Yo quiero sentir el gozo, el recibir y tu santo Poder de Dios, poder de Dios Juego, juego, juego está cayendo 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 Juego, amo, vino, 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 tenemos Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí ¡Se acabó! ¡Se acabó! Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está en este lugar, está en este lugar, está en este lugar Irreba ya siamo, irreba y así, irreba y así Fuego, fuego, fuego está cayendo Quema, 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 quema Quema, quema, quema Ahí está, ahí está Fuego está quemando, fuego está quemando, fuego está quemando Llegó, 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 llegó el poder de Dios Llegó, llegó, llegó el poder de Dios Ahí está, 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 ahí está Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Góstate, 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 góstate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Río se va viva, río se va viva, río se va viva Abre tu corazón y abre tu corazón, y abre tu corazón, y abre tu corazón Ya van a sentir un culé A duro A duro Chega more, chega more, chega more, chega more Abre tu corazón A lo rey A lo rey Mas, 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 mas Mas, 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 mas Fuego está cayendo Adoraré Ya no se la Van y Má, ya no se la Van y Má Eso, oso, 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 oso Aplaudale, aplaudale, aplaudale Mas, 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 mas Mas, 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 mas Mas, 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 mas Fuego está cayendo, fuego está tocando, fuego está brindando Y re que te levanta, ay re que te amaniza, más, 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 más Fuego, fuego, fuego Recíbalo, 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 recíbalo Oh Beba, 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 abraza esa bendición, toma esa bendición, beba esa bendición Deleítate, deleítate, más, 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 más Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Contemplar tu majestad Con el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, 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 santo Santa, santo, santo Yo quiero verte Yo quiero verte Espíritu Santo te amamos